...de delicias por haber contribuido en realizar los honores a la diseña patria en este evento. Los presentes podemos tomar aciertos. ¡Cortan, descarco! ¡Chao! Para dar formalidad a este evento, nos acompaña en el presidio. El presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi, señor Sergio Agustín Tejeda. Directora del Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi, profesora Aide Margarita Arciniega Sáenz. Profesor Maldique Campos Magallanes, regidor de Educación. Pedimos a la escolta llevar a cabo la salida de estas instalaciones. En el presidio también nos acompaña la regidora de Seguridad Pública, la ciudadana Esmeralda Gil Fernández. Titular de Servicios Educativos Regionales, licenciado Alfonso Gómez Sánchez. Contador público, Daniel Torrechávez, presidente del Consejo Municipal de Estacionómetros de Inicias. En su representación se encuentra entre nosotros, la licenciada María de Lourdes Gómez Sánchez, administradora del citado organismo. Secretario Municipal, licenciado Manuel Villanueva Villa. Señora Síndico Municipal, trabajadora social María de Lourdes Contreras Colón. Presidente Municipal de Delicias, licenciado Eliseo Compeán Fernández. Amablemente también nos acompaña el maestro Eleazar Torres Capetillo, técnico docente municipal del Instituto Chihuahuense de la Educación para los Adultos en Delicias. Regidores, Lorena Quesada Bernúrez, Sergio Muñoz Vijalba, Evangelina Fuentes Sáenz, Mireia López Robles, Miriam López Robles, Luis Carlos Gómez Sánchez. Gracias por acompañarnos, así como también a los funcionarios de la Administración 2016-2018. Personal docente, administrativo, padres de familia y educandos del Jardín de Niños Enrique Pestalozzi, gracias por recibirnos en esta su casa. Medios de comunicación, gracias por acompañarnos. A continuación, lectura de las efemérides, recordando fechas de conmemoración nacional. Un lunes 12 de junio de 1928, muere Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta, autor de Las Cas, considerada su obra principal. Un lunes 12 de junio, pero del 2002, entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información. Un martes 13 de junio, pero de 1929, se funda el Partido Nacional Agrarista, que presidió el antiguo magonista y zapatista Antonio Díaz Soto y Gama. Un martes 13 de junio, pero de 1939, arriba a Veracruz, el Buque Sinaya, con aproximadamente 1.800 españoles que huyen de la represión franquista de la Guerra Civil Española, que se libró de 1936 a 1939 y reciben asilo por parte del Gobierno Mexicano. Un miércoles 14 de junio de 1867, con fundamento en la Ley del 25 de enero de 1862, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte contra Marximiliano, Mirón y Mejía. En 1913, un miércoles 14, combate de Bustillos Chihuahua, las Fuerzas de Rilla derrotan a los huertistas. Un jueves 15 de junio de 1861, el general liberal Santos de Goyalo, que había salido en persecución de los asesinos de Melchorocampo, es derrotado y ejecutado en llano de Salazar, Estado de México, por el general Ignacio Buitrón. Un jueves 15 de junio de 1861, Benito Juárez presta el juramento, por primera vez como Presidente Constitucional de la República. Un jueves 15 de junio de 1879, muere Ignacio Ramírez, escritor y político liberal, miembro del Congreso Constituyente de 1857. Un jueves 16 de junio de 1958, muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor de la obra Guapango, mejor conocida como Guapango de Moncayo. Un sábado 17 de junio de 1866, después del trinco de los republicanos en Santa Catudis, el presidente Benito Juárez establece su gobierno en Chihuahua. Un sábado 17 de junio de 1985, el transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el primer satélite mexicano, Morelos 1. Un 18 de junio, pero de 1917, muere Eufemio Zapata Salazar, revolucionario, uno de los jefes zapatistas más importantes y hermano de Emiliano Zapata. Un domingo 18 de junio de 1884, se otorga la primera concesión de servicios de teléfonos a la compañía telefónica mexicana. En cuanto a las efemérides municipales, se recuerda, el 18 de junio de 1973, Don Homero Chávez Vázquez pone en funcionamiento las fuentes ubicadas en la avenida Agricultura. A continuación, solicitamos a los presentes ponerse de pie. De igual manera, solicitamos el auxilio del secretario municipal licenciado Manuel Villanueva Villa para cronometrar un minuto de silencio. ¿Habremos de recordar? Este minuto de silencio es por la lamentable pérdida de la profesora Rosalía Araiza Porras, titular del Instituto Chihuahuense de la Educación para los Adultos en Delicias, que en el pasado sábado perdieron la vida en un accidente carretero, cuando junto con varios compañeros de trabajo, regresaba del puerto de Mazatlán, Sinaloa, luego de atender una convocatoria nacional relacionada con el cargo que desempeñaba. Señor secretario, iniciamos. Gracias. 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 De esta manera, la Administración 2016-2018, encabezada por el licenciado Eliseo Compeán Fernández, honra la memoria de una gran maestra. Descanse en paz la profesora Rosalía Araiza Porras. Como habremos de recordar, nos encontramos aquí reunidos para la entrega del donativo por parte del Consejo Municipal de Estacionómetros, en coordinación con la Presidencia Municipal de Delicias, a favor del Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi. Motivo por el cual solicitamos, haga uso de la palabra, la Administradora del Consejo Municipal de Estacionómetros, en Delicias, la licenciada María de Lourdes Gómez Sánchez, en representación del presidente del citado organismo, contador público, Daniel Torrechávez. Muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, una vez, bueno, primeramente, saludo al presidio indebidamente presentado, y muy en particular quiero agradecer la asistencia de las madres de familias y padres de familias de este jardín de niños que se tomaron el tiempo para poder asistir a este evento tan significativo que está en favor de sus hijos. En esta ocasión, quisiera hacer un pequeño historial de este jardín de niños. A la maestra Margarita Arciniega yo tengo de conocerla hace como 6, 7 años. ¿Por qué? Por sus gestiones que ha hecho ante el Consejo Municipal de Estacionómetros. No únicamente ha hecho este trabajo ante este organismo. Va a Presidencia Municipal, ante el Gobierno del Estado. Es una maestra muy, muy trabajadora, sin hacer menos a su mesa directiva, que aquí ahorita tenemos al señor Tejeda. En esta ocasión venimos a hacer entrega algo muy importante que es para el desarrollo de la educación de sus hijos. A los padres de familia se los menciono. Sin hacer menos que ya tienen internet también gracias a que se les hizo también este apoyo, que no se ve, pero que viene a formar parte al desarrollo de sus hijos. Y anteriormente, pues se les habilitaron los baños, que está muy enfocado a lo que es el sector salud. Entonces ya esta es la tercera vez que visitamos este jardín de niños. Quiere decir que pues alguien ve por sus hijos, que en este caso es la maestra Margarita. Venimos a entregar un proyector y una laptop. Esto pues a lo mejor es algo que ya en la actualidad es muy necesario. Y sobre todo que este jardín de niños ya cuenta con internet y podrán bajar algunas actividades que puedan favorecer a desarrollar la parte visual y la parte auditiva de sus hijos. Todo esto se puede llevar a cabo gracias a ese peso que depositan todos los ciudadanos, que de alguna manera ellos son los que hacen estos donativos porque es recurso de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada María de Lourdes Gómez Sánchez, administradora del Consejo Municipal de Estacionómetros en Delicias. Es el turno de la directora del Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi, la profesora Aide Margarita Alciniega Sáenz. Buenos días, niños, ¿cómo están? Bien. Padres de familia, todos muy contentos. Sí, verdad, autoridades municipales, muchas gracias por su presencia. Es un honor para mí tener estas personalidades aquí, ¿verdad? Mis respetos. Y como ya lo había manejado la licenciada Manuli, pues siempre ando en las oficinas, ¿verdad? Dando lata. Más que dando lata, ofreciéndoles oficios, gestiones, como lo dijo la licenciada, para el bienestar de los alumnos. Agradezco infinitamente la presencia del presidente, ¿verdad? No había tenido la oportunidad de tenerlo así tan directamente, tan cerquita, ¿verdad? Aquí hay que aprovecharlo. Igual al profe Yoni, profe, muchas gracias por venir. A licenciada, ay Dios, es que se me van los nombres. A todos en general, ¿verdad? Al profe Maldíquez, también mis respetos para él. Y pues que tienen aquí un maestro regidor de la colonia Terrazas. Fíjense qué privilegio las mamás de aquí. Tienen muchas, dos, opa, dos regidores. Este es el trabajo, señoras, el orgullo, el trabajo que hace uno diariamente. Agradezco infinitamente también el apoyo de mi compañera maestra Imeta. Gracias por el apoyo brindado a todos los que están aquí presentes, pues mil bendiciones. Antes que nada, mil bendiciones a todos. Y pues aquí me van a tener, ¿verdad? Aquí me van a seguir teniendo las mamás. Me van a estar aguantando, no se crean. Pues muchas gracias por todo y por los apoyos que siempre me han brindado Parquímetros. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias maestra Irene Margarita Siniega Sáenz, directora de este Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi. A continuación es el turno del presidente municipal de Alicia, licenciado Eliseo Compeán Fernández, de dirigirnos su mensaje. Muy buenos días. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de los niños, de los padres de familia, de los medios de comunicación, funcionarios, regidores que nos acompañan. Y en especial felicidad a la maestra Margarita, por sus gestiones, por lo que siempre ha trabajado para el beneficio de este jardín de niños. Hace unos 20 días que nos quedamos aquí en la primaria, enseguida ahí venimos a entregar un apoyo, cuestión de la renovación de la cancha, unas cuestiones que hemos estado apoyando en el sector educativo. Hoy, era en conjunto con lo que es una presencia municipal de inversión, hoy venimos aquí a entregarles lo que es un equipo de apoyo, herramientas de trabajo para este jardín de niños. Es un apoyo por parte del consejo de estacionómetros, sí es muy importante reconocer el trabajo que está realizando todo el consejo, Manuli, como su líder y directora de estacionómetros, y también del presidente, el contador público, Daniel Torre Chávez. Además, el dinero que se recabe de lo que es estacionómetros y lo que se reparte, es dinero de ustedes, de los ciudadanos, es cuando van ustedes y le ponen un pesito al estacionómetro, y ese dinero se junta, se administra, y es lo que nos permite estar aquí entregando un apoyo al kinder, a lo mejor un techado de la escuela, y así estamos aplicándolo en diferentes escuelas, casi siempre lo que es el apoyo en infraestructura escolar. Y a mí me da mucho gusto el venir aquí, siempre los honores a la bandera los tenemos en la presidencia municipal, y ya llegamos algunos lunes que hemos estado visitando escuelas, venimos, convivimos, traemos a lo mejor algo, un apoyo para el beneficio de los padres y madres de familia. La verdad yo les quiero agradecer que estén aquí acompañándonos en estos hogares de la bandera en su jardín de niños, porque le da mucho gusto el poder convivir, el poder ver que estamos interesados, ustedes como padres, nosotros como autoridades, la maestra como la encargada de encarvesar este jardín de niños, de mejorar las condiciones de infraestructura, de herramientas para nuestros niños de licencia. Yo quiero decirles que no pararemos de trabajar siempre porque nuestros niños, nuestros jóvenes tengan una mejor oportunidad. Hoy te voy a comentar a la maestra, digo, los 41 niños ya aprovecharon el apoyo de Zapato Escolar, nos comentaron que sí, nos iba a estar así, todos tuvieron para bien el IRI y aprovechar ese apoyo. Comentarles que es muy importante para esta administración lo que estamos ejerciendo a favor de la educación de los niños, de ese apoyo que les debemos de dar, y esas becas que se incrementaron al doble de 2.200 a 5.000, esos 4.300 pares de zapatos que fueron entregados vales y que ustedes tuvieron la libertad de ir a cualquier zapaquería de licencia y escoger para sus niños el par de zapatos que ellos hicieron o les gustó. Es parte de nuestro trabajo, es parte de la administración municipal lo que queremos lograr. Vienen en próximos meses también apoyos para que va a ser para uniformes, para preescolar, primaria, y hoy también va a ser para secundaria. Entonces sí decirles que estén muy al pendiente para que aprovechen estos apoyos, que los damos con mucho gusto al beneficio de nuestros niños. Y es un honor empezar el día a trabajar, empezar la semana, estando aquí en la colonia Terrazas, con tantos buenos amigos, y el empezar el día apoyando a lo mejor en una cantidad de recursos considerable, a lo mejor más que todo el poner herramientas necesarias. Entonces empezamos bien el día, empezamos bien la semana, tristes también, lamentable pérdida de una amiga de toda la vida, la maestra Rosalía y yo nos conocíamos desde que yo era niño, éramos, decimos, y triste. Toda la vez también debemos de trabajar. Me comentaba yo aquí a la maestra que por primera vez se acercó hace unos días y me comentaba ella que por qué no le hacíamos una grabación a los adultos mayores, que nunca se les había hecho una grabación, ya se les entregaba su certificado, e hicimos todo lo necesario en la gestión para este próximo viernes tener esa grabación. Entonces, yo sí, sí recuerdo mucho esa buena voluntad de hacer algo por su gente, triste, pero a la vez también con ganas, y que Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias, presidente municipal, licenciado Eliseo Compeán Fernández. A continuación, solicitamos a la licenciada María de Lourdes Gómez Sánchez, administradora del Consejo Municipal de Estacionómetros, al presidente municipal, licenciado Eliseo Compeán Fernández, que son tan amables en ponerse de pie. De igual manera, a la directora del Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi, profesora Aida Margarita Arciniega Sáenz, y al presidente de la Sociedad de Padres de Familia de este Jardín de Niños, Sergio Agustín Tejeda, para llevar a cabo la entrega-recepción del equipo. El Consejo Municipal de Estacionómetros, en coordinación con Presidencia Municipal de Delicias, llevan a cabo, se trata de una laptop y de un proyector, inversión superior, donativo superior a los 14.000 pesos. A la señora licenciada María de Lourdes Gómez Sánchez, administradora del Consejo Municipal de Estacionómetros, entregó a la directora del Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi, Aide Margarita Alciniega Sáenz, el proyecto equipo que reiteramos es un donativo superior a los 14 mil pesos que habrá de contribuir de manera importante para mejorar la calidad del servicio que se presta aquí en este Jardín de Niños, Enrique Pestalozzi, y de esta manera culminamos este importante evento con que se inicia la semana. Por su fina atención, muchísimas gracias.